Esta joven iba a trabajar cuando iba a ingresar a su lugar de cobertura porque es una periodista, dos motos asaltantes la terminan robando. Pero fíjense cómo termina la historia. Me iba totalmente tranquila, pero esto te demuestra que hoy en día ya ni siquiera podemos caminar. Que es mentira que la inseguridad o la delincuencia disminuyó. Realmente le pido al gobierno que se haga cargo. La colega Adriana Caballero caminaba sobre la avenida Brasilia y al llegar en su intersección con San Agustín, específicamente en este sitio, en donde se encuentra el edificio de la Cámara Paraguaya de Cereales y Oleaginosas. Estaba a punto de tocar el timbre. Iba a anunciarse ante la recepcionista, pues tenía como destino la cobertura económica, cuando fue en este mismo punto interceptada por dos motoasaltantes. Se produjo el forcejeo e inclusive ella se abalanzó contra los motociclistas y fue arrastrada por lo menos unos 50 metros hasta que cayó al asfalto y sufrió lesiones en la rodilla. Aquí podemos observar las huellas de la suela de su zapato que grafican y evidencian los metros que fue llevada por los motociclistas hasta que finalmente cae y sufre lesiones a la altura de la rodilla. Apenas se estaba reponiendo del accidente, del percance, cuando escucha un impacto a unos metros que se producía sobre la avenida Brasilia y esta vez en su intersección con Sargento Gauto. Eran los asaltantes que de manera fortuita fueron embestidos por una conductora que se los lleva por delante, produciéndose así un percance que permitió la detención de estos sospechosos. Y así apenas recompuesta y aún tambaleando, la víctima caminó unos metros hasta que finalmente fue asistida sobre el paseo central de la avenida Brasilia y Sargento Gauto. Aquí cayeron en el sentido literal y policial de la palabra Junior David Chávez Villalba, de 25 años, domiciliado en la zona de Villarrica y Dublín, del barrio Tablada. Y Darío Kevin Cañete Palacios, de 30 años, quien ya cuenta con antecedentes por hurto agravado y violencia intrafamiliar. Lamentablemente hoy me tocó a mí, como ya estaba diciendo hace rato, que fue a plena luz del día, en un día tan tranquilo para mí, porque yo me iba caminando, estacioné un poco lejos y dije voy a caminar, así aprovecho, no sé, me relajo, llegaba al lugar, después dije, como iba a comer, ¿verdad? Ya dije, voy a salir caminando otra vez de ahí y nada, pero esto te demuestra que uno ya no puede andar caminando tranquilamente en esta sociedad, ¿verdad? Aquel es el edificio de la Cámara Paraguaya de Cereales y Oleaginosas, y es exactamente el sitio en donde se produjo el asalto. Estoy sobre la calle San Agustín, y en diagonal, prácticamente, el lugar se encuentra a tan solo 100 metros de la comisaría 19 de Asunción. En menos de 24 horas, es el segundo asalto que se produce prácticamente en narices de la Policía Nacional, teniendo en cuenta el atraco de Lambaré, que se producía a metros de la comisaría cuarta, y a metros de la comisaría 16 de la paradójicamente llamada Villa Policial de esa ciudad.